Para todas las chicas, para todas las chicas que dicen por esos amores, los amores, los amores, los amores, los amores, los amores. A veces cuando me pierdo, me encuentro en la televisión, como un guitarra del hielo, y me canto nuevo en mi sal. A veces cuando me pierdo, me encuentro en mi sal. A veces cuando me pierdo, me encuentro en mi sal. A veces cuando me pierdo, me encuentro en mi sal. A veces cuando me pierdo, me encuentro en mi sal. A veces cuando me pierdo, me encuentro en mi sal. Me encuentro en mi sal. Me encuentro en mi sal.